Soy Alexa, soy una mamá bendecida, soy una mamá agradecida con Dios por la hija que me regaló. Le pido a Dios que la bendiga todos los días de su vida, que le guíe en sus caminos, que le dé dirección para que haga siempre la voluntad de Dios, que me permita mirarla crecer en los caminos del Señor. Yo sé que ella no entiende ahorita lo que nosotros hacemos, tal vez para ella es difícil, el vernos que nosotros estamos en el camino de Dios, porque se vive de una manera diferente. A veces ni la familia entiende la manera en que nosotros vivimos, pero vivimos para Dios, porque Él es el único que nos da la recompensa a cada uno de nosotros. Y estoy bien agradecida con Dios por todo lo que me ha dado. Tengo una familia preciosa, tengo una familia grande que vinieron de lejos a apoyarme, tengo a mis padres que han estado ahí conmigo siempre, tengo a toda mi familia también, y a mis hermanos en Cristo y a mis que están aquí. Y les amo mucho a todos ustedes, les agradezco de todo corazón que se hayan dispuesto para estar con nosotros en esta tarde. Y Dios me los bendiga grandemente, sigan compartiendo con nosotros. Esperamos poder seguirlos mirando, que Dios nos permita muchos días más de vida para seguirles mirando a cada uno de ustedes. Gracias, gracias de verlas por estar con nosotros esta noche. Dios te los bendiga. Buenas noches, quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo, por acompañarnos y por darle gracias a mis padres y mis familiares que hicieron esto posible. Un año tarde, pero llego. Y quiero darles gracias a Dios por permitirme estar aquí con todos mis familiares y compartir con ustedes. Muchas gracias. Y eso, y ahora sí estamos listos. A ver, todo el mundo con su copita para arriba, vamos a brindar por esta bonita quinceañera, Alexa Yuridia. A la cuenta de tres los vamos. A la una, a las dos y a las tres. Y les decimos, ¡salud! 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 A ver, vamos a cantar la camp sexta a todos, las mananitas de aquí vienen. A la cuenta de tres vamos! Let's see if we have Pu-anedere Day Wonder Woman. A la cuenta de tres vamos. A ver, a ver quién se las da. Las mañanitas, todos, todos, uno, dos, tres, esta son Las mañanitas que ganan de hoy abrir Para las muchachas conmigas Si las cantamos a subir ¡Feliz! ¡Feliz!